¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! Oiga, pero a mí me dijeron que iba a entrevistar a don Vicente Fernández. ¿Qué? No, no, Vicente Fernández no. Plácido Domingo. No, tampoco. Después me dijeron que con este rollo del mundial que iba a estar J-Lo, Pitbull. Ah, ¿sí? ¿No sé qué somos? Yo soy la doble J-Lo. Exacto, J-Lo. Mira, ponga la canción, ponga la canción. La papi, papi, papi. ¿Cómo me dijeron? Esa no, la de J-Lo. Y no venía preparada. Aquí está. Exacto. Es que no nos quieren invitar ni un programa. Dijimos, pues en el nuestro. Tienen un vocabulario diferente. Hablaron de chimuelo, ¿verdad? Exacto. Ahora que sé, no haga golpes ahí atrás. Han hablado de bollos. Sí. Han hablado de chiquitos. Hola, goberto. De todo, de todo. Esta mujer ha seguido nuestra trayectoria. Exacto. Uno debe de estar enterada de bien, muy bien, muy bien. A lo mejor piensan que se los están choreando como es su costumbre, ¿sí? Como que es el clásico rollo de que son ellas las que están cantando. Y van a decir, a esa sí es pura mentira. No. En este momento, yo sí no le digo mentiras. Exacto. Son las auténticas lavanderas que tiene en su disco. Y aquí está, listo. Con este súper sencillo de la flecha. Yo no lo podía creer porque hay una pregunta que es de rigor. Sí. ¿De rigor tobar? Se están lanzando como cantantes. ¿De rigor tobar? No, no, no. De rigor, de rigor. ¿Qué tiene que hacer? De huevo. Echa una cantadita para que sepan que no es de mentiras. No, compadre. No, no, no. Bueno, ustedes me dijeron que... Yo tengo que hacer... A ver, por favor. Ahí está, mira. Ahí está la pista. Ahí está la pista. Ahí está. Me dejó... Dígale, Comar. Me dejó... Es que no me salió aquí, Comar. No, 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 no. Después de nos hicimos amigas de él sin querer queriendo. ¿Por qué? No sabíamos quién era en un principio y hasta le dijimos de cosas. Los Ángeles. Él es el que hace artistas, grandes estrellas y... Porque ustedes tuvieron una presentación en Los Ángeles. Claro. Fue ahí donde las encontró. De su respuesta. Ahí fue. Ya después exactamente, pues a la primera vez, ya después no lo pudimos conocer en vivo. No, pues después de haberle tratado de esa manera, pues me imagino. Pero bien buena onda porque ya después, a vuelta de año, lo conocimos, lo volvimos a ver, nos lo presentaron. Y primero, Pepe, nos quería hacer cantar así con esta molla de la bandera, es así. Y hasta que nos escuchó cantar un día en un homenaje de Jenny. Y dijo, ah, sí, creo que sí cantan estas billetas. Creo que lo pueden hacer. Creo que lo pueden hacer bien. Y decidió hacerlo de esta forma. Y dijo, banda, claro que sí, y vamos a meterle incrustraciones, dijo aquella, incrustraciones de acordeón, para que sea un ritmo lavandeño. Este se llama nuestro ritmo, se llama lavandeño. Es norteño con banda. Exacto. Lavandeño. Y pues nos decidimos a quitarnos la peluca, güera, porque la gente estuvo insistiendo que nos quitáramos la peluca. Que si ya íbamos a salir con traje de banda y bonitas, que nos querían ver, por Dios, decía, por Dios, queremos que se bañen, queremos verla sin peluca de jodido cantando. Y lo hicimos porque la gente lo pidió. ¿Las banderas y las cantantes irán a unir esto en su show o qué va a pasar? Vamos a seguir haciendo el show de comedia y vamos a cantar también. Tenemos esa opción. O sea, van a enriquecer todavía más. Van a enriquecer el show. Ahora que si la gente dice, ¿sabes qué? Es que las quiero para una feria o para un palenque o para un evento de lo que tú quieras, ¿verdad? Quiero que nomás vengan a cantar. Entonces nomás vamos a cantar. Y si dicen, nomás queremos comedia, pues nomás comedia, pero pues somos un estuche de monedía. Y vamos a terminar, y vamos a darle un aplauso a la güera, por favor, que nos entrevistó, que no quería y le hicimos que nos entrevistara la fuerza en nuestro programa. Pero hoy me siento muy contenta de hacer una entrevista más y sobre todo de entrevistar a dos mujeres luchonas, lavanderas y que cada vez crecen y crecen más. En el público, mi respeto, compañera. Voy a comer, ¿cómo ves si nos echamos una entre las dos? No, comare, yo no soy mañosa. No, me comeré una canción. Ah, bueno, ándele, ándele. ¡Cierro! Engañarte era de ley con alguien mejor que tú, un hombre guapo y mamel. En un hotel de ti, me acosté con esa fiera, y me cumplió la fantasía de hacerlo en la regadera. ¡Fuera! Estoy emocionada. Nosotras más, nosotras más. Muy emocionada. Nosotras más. Estoy emocionada. La verdad, créanlo, disfruto tanto el éxito. Muchas gracias. Verlas. ¡Huelen bonito! ¡Nos bañamos! ¡Huelen bonito! Hoy, como era un día muy especial para nosotras, porque es de los primeros programas donde... Es el primer programa donde nos llevamos la peluca. Ajá. Haciendo esto, porque lo habíamos hecho en el video únicamente. Ajá. Pero ese es el primer programa donde ya lo vamos a comenzar a hacer, digo, porque es nuestra tierra, es un lugar donde nos quieren, donde obviamente siempre nos has querido mucho. Sí, siempre. Donde somos bien apapachadas por ti, güera, y donde nos sentimos tan seguras que dijimos, pues, ¿cómo no? Con la güera nos quitamos la peluca. Claro que sí. Vámonos. Y hasta, y hasta estamos estrenando vestuario, porque ya no es el verde, digo, lo hicimos allá en el domo y en el video, y ahora traemos otro que nos mandamos a hacer. Mira qué bonito es. Mire, mire, por favor. Lavanderas y su lavandeña. Así quédense y denle, por favor, un paneíto, un trabeleíto. Sí, no, de todo lo que ustedes quieran. No se muevan, por favor. Lavanderas y su lavandeño. Mire, mire, ahí quédense, por favor. Oye, güera, qué mañosa. Oye, que, que. Esa padre da y brilla, mira. Estoy impactada de los cuerpazos, aparte del talento. ¿Hay o no hay? Sí. Sí hay, pero no para todos y menos para los que huelen a miados. Ah. Exacto.